Bueno, vamos con la tercera parte. La última luna, seguimos con el Manuel. Música tranquila, para seguir con el galatito. Después de comer, las chicas fueron al baño, a ponerse lindas, ya que Maite había llevado el maquillaje, de esta manera, pues bueno, podíamos ponernos un poquito el maquillaje, un poquito distintas, ¿no? Modificadas, ¿no? Claro, cuando salimos, dijimos, ¿dónde están los chicos? Habían desaparecido como por arte de magia, ¿no? Claro, nos quedamos, pues un poquito preocupadas. Entonces, ahora me ha dicho, estos chicos, estos seguro que tienen algo entre manos, nos quieren dar un susto o algo, ¿no? Porque estos son así, ya les vale. Pero de repente se apagaron las luces, el escenario se iluminó por completo, y salió Anthony, diciendo, queridas amigas, esto va por vosotras. Nos quedamos, quedamos todo ojos hacia el escenario. De repente empezó a sonar la música esta de Paul Monty, y veis a nuestros queridos amigos, sensualmente bailando, y quitándose la ropa, eso sí, con una gracia que no se podía aguantar. Nosotras es que no podíamos, es que no podíamos. Unas risas, y una algarabía. ¡Guapos, tíos buenos! Venir aquí, voy a saber lo que es una mujer. Unas risas, ellos muy serios, ellos bailando, ahí con todo arte, en su cosa, en plan sexy, claro, se ponían ellos más sexy, nosotros poníamos como muy cálidas, pero en plan risas. ¡Eh, guapos, qué guapos sois! ¡Qué lindos, qué bellos! También se ponían aún más, para excitarnos, ¿no? Pues para ponernos más cálidas, ¿no? Para causar más, más sensación entre nosotras, ¿no? Entonces, pues, ya os digo, el pantalón, pues, lo tiraban además así a la cara. ¡Poma! ¡El pantalón, el pantalón! Luego la camisa, luego así, zapatos, calcetines, y quedaron en, en bañadores. En bañadores. Cada uno ya un bañador diferente, muy bonitos, eso sí, ¿eh? Y entonces, pues, bueno, nosotras, bueno, aplaudiendo, riéndonos, una juerga, unos gritos. Claro, era, pues, nuestra fiesta, no había nadie más, ¿eh? Éramos nuestro grupo. Total, que, que bueno, fue todo, pues, bueno, maravilloso, maravilloso, ¿no? Pues chicos, pues eso, quedaron de verdad, pues, muy contentos, ¿eh? Porque querían hacernos ese detalle, además, la idea fue, ¿eh? De él, que dijo, ahora van a saber lo que va a dar un peine, ahora vamos a sorprender, gratamente. Y como todos los demás, eran igualitos, así de gran berrote, eran plan sano, dijeron, va a ser que sí. Y previamente, se habían puesto en su casita, pues, el bañador, pues ya va ya, puesto, tú solamente la quitas la ropa, y claro, pues, para sorprendernos, ¿no? Y vaya que sí nos sorprendieron, pero gratamente, vaya que sí, ¿eh? Que nos quedamos, pero enamoradas por completo, ¡qué cuerpo! ¡Qué guapo! Estoy riendo, porque es que me estoy, es que vamos, es que me meto la situación de una manera, amigos. Y entonces, bueno, pues, lo malo fue cuando, Jorge, como no, ya la tuvo que soltar, que dijo, ahora vosotras, os toca, nos quedamos, no, por favor, no nos hagáis eso, no nos hagáis hacer eso. Y entonces, cogió Luquitas y dijo, que no, mujer, que Jorge es un bromista, la escaso, es broma. Entonces, hemos hecho eso, pues para vosotras, para que paséis bien el rato, reírnos, hacer gracia, hacer una de risas, ¿no? Y también se estaban descojonando, además, nuestras, 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 lo que les soltábamos, Ja, ya vale, ya que sois brutas, hablando, ¿no? De brutas, entonces que estabais, bueno, si que sois más profesionales, ya de aquí, vamos, a, os contratan en cualquier discoteca, para hacer desnudos, no, no, decían, desnudos, no, cuidado, alto hay, desnudos, no, eh, eso de desnudo integrado, sé que no, no va con nosotros, pero nos estábamos metidas, pues mucho con ellos, que sí, que sí, que tenéis unos cuartos ahí, impresionantes, ¿no? Todo era en plan broma, claro que son guapos, eran nuestros, nuestros chicos guapos, eh, sobre todo de corazón, pero también tenían cuerpos muy bonitos, ¿no? Para lucirlos, pero bueno, de momento que lucirían con nosotras, ¿eh? Que nosotras les queríamos bien, ¿no? Y mucho, y no queríamos tampoco, oye, pues que se los enseñarían a otras, igual otros no son tan buenas personas, eso es broma, eso es broma, eso es todo eso nos decíamos a ellos, ¿no? Entonces, claro, todas nosotras nos levantamos, y como en el fondo se les quiere, porque son unos gamberros, pero se les quiere, ¡ay, bonitos, venid aquí! cositas, que os queremos, gracias, muchas gracias por el detalle, no le fijimos, ¿no? Y entonces, pues sí, como bueno, termina esta parte, en la que ellos, gratamente, vaya que sí, nos sorprendieron, es lo que siempre digo, donde está la amistad bonita, no hay tapujos, no tiene que haber vergüenzas, no enseñaron tampoco nada, vamos a la playa, y enseñan lo mismo, y las mujeres enseñan incluso más, pero quisieron hacerle un baile sensual, pues para nosotras, nos hinchamos a aplaudir, teníamos las manos rotas, tanto a aplaudir, la garganta tanto a gritarles, y torearles, ¡sois guapos, tíos buenos, venid aquí, no sé qué! y ellos claro, pues se animaban, seguían con su baile, que por cierto, lo hicieron muy bonito, muy bonito, ya se acaba la tercera parte, amigos, espero que os haya gustado, tiene toquecitos así, un poquito, picantes, pero tampoco, porque éramos de confianza, Jorge, con de confianza, dicen que era asco, tampoco enseñaron nada, ¿eh? Y ya os cuenta, que yo, siempre va a ser en plan termina, y además con respeto, yo de aquí no voy a pasar, porque también hay unos límites, y no hay que pasarlos, y esto ya es fuera de la historia, pero no creo que os hayáis molestado ninguno, porque os vemos en bañador, si íbamos a la playa os veríamos así, e incluso igual más de uno, yo qué sé, se lo quitaría, pues porque hay gente que tazica el nudismo, yo qué sé, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado, ya veis que es toquecitos graciosos, todo broma, ¿eh? Pero bueno, el detalle que tuvisteis con nosotras, ¡madre mía, madre mía! Es que lo valéis, es que lo valéis, cantáis, bailáis, ¡jae! Nos ponéis ahí a tope, ¿eh? A 100, a 200, vamos, que ¡ah! Vamos, fenomenal, es que sin palabras, ¿eh? Disfrutáis de la tercera parte, y de la ganta, con esta que os narra ahí, últimamente, o cada día, pues bueno, pues historias, no más que una historia, pues podría llegar a darse el caso, ¿por qué no? Al fin y al cabo, lo que estoy diciendo, ¿verdad? No es una cosa tampoco que rara, si nos juntáramos un día, hemos bebido un poquito, no mucho, ¿eh? Pero igual estás así alegrillo, y luego hay confianza, y todo eso, ¿no? Pues hacer un poco el canelo, nos reímos, pero no de vosotros, sino todos nosotros, ¿no? De las circunstancias, de las situaciones, ¿no? Eso sí que es bonito, eso sí que es bonito, me parece a mí, que no es fuerte tampoco, ¿no? Pero bailaréis, fenomenal, ahí queda eso. Ahora os paso el vídeo, chicos.